¿Qué significa Oni-chan? Hermanito Hermanito, es medio pervertido igual Sí, algo así O sea, es Ya mete kudasai Oni-chan Ya mete kudasai Oni-chan Para la gente que no sepa, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es como que Espera o Ay, no más, ¿no? Espérate un momento, hermanito Algo así Ahora sí no se ve tan chévere, ¿no? Pero ¿por qué eso nos vacila tanto a la gente? No, es que hay una especie de morbo loco O sea, tú sabes Charlio, cuando vas en la búsqueda de esas páginas locas y todo Cuando es más prohibido Es mejor No sé si mejor No sé si mejor Sino como Llama la atención de una manera diferente Claro ¿No? Entonces, sí O sea Hay una Un trasfondo Bien como No por Al atrás de esas frases Ajá, exacto